Hay un rapper pero no 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 Mi hijita aquí, Manita Pero horrible, yo no desayuneo No, yo no, no, no Yo sí comí guineo temprano Yo dos huevos Yo nada, yo tres Manita, abre, abre Se quedaron al museo Buenas Saludos, buenas, saludos Hola, ¿cómo están chicas? Hola, saludos Mi nombre es Federico Atwood Ella es mi asistente Antinea Suárez Mucho gusto Nosotros venimos del gobierno de Abinader Del cambio Ustedes saben que van a continuar Los programas fase ¿Están conscientes de eso? Abinader implementó una nueva fase Se llama la fase del teteo La fase del teteo Vamos a verificar ¿Usted sabe que es teteo? Eso voy a explicar ahora mismo El teteo es la fase del teteo Vamos a verificar los senos de cada una de ustedes Y la que elegimos Esa se va a ganar 200 mil pesos por su pecho ¡Oh! ¡Oh! Eso lo voy a ganar yo por supuesto A nuestro presidente No se le escapan ni las tetas Exactamente Están pendientes de todo Muy buen presidente Entonces si me lo permiten Vamos a hacer las mediciones del lugar Para elegir mis tetas ¡Ay! Muy bien! Inicie por acá Vamos a iniciar por acá Por donde es el tamaño Vamos a iniciar por acá El nombre es suyo El nombre es suyo ¿Cuál es? Diana Yujaymi Diana Yujaymi Que no se cambie este nombre mi hija ¿A eso por qué me puso mi mamá? Ok Yujaymi Yujaymi usted tiene frío Porque hay una pertuberancia En este quinito ahí Es que nací dado un frío Ok Entonces mire Anótele a ella 55 55 55 Muy bien De ancho o de largo De ancho y largo 55 Esos son unos ceros perfectos Vámonos con la chama Nos fuimos con la chama Aquí está de rosa ¡Oh! Está brillosito Déjeme decirle Que usted tiene el derecho divino Y el izquierdo también Muy bien El nombre es suyo ¿Cuál es? ¿El nombre es suyo? Valentina 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 Cuéntamele 85 85 Se nos 85 Muy bien Tú has lactado Tú has lactado Ah, perfecto Mírame bien Sí Perdón A poco a la 90 Que fue que me di mal Disculpe 90 Ok, vámonos por acá Vámonos por acá También hay mucho ¡Oh! Qué bien Qué bien No se va a le echar pa'lante No se va a le echar pa'lante No, está normal Lo que pasa es que estoy recién parís Y no es mamanteta mañana ¿Cómo el nombre es suyo? ¿El nombre es suyo? Clorofila 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 Ah, clorofila Ponmele 85 Esas ahí tienen 85 Perfecto 85 Vamos aquí Vamos aquí Bueno, me tiene que buscar otro Otra cinta Sí Sí ¿Por qué están abajo? Sí, porque se ve que han tenido mucho uso ¡Ay, no! Y el nombre es suyo, ¿cuál es? Eh, Yasuri 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 Mira, no temele 90 a ella Por favor Con chupón incluido Póngamele chupón al lado Mira No te dejes jalar mucho Que eso es la tumba Mira Está cerca del piso Bueno, aquí vamos Eh, aquí tenemos un pequeño taponcito Por el lado de Ocoa a su abaní Pero, eh, póngamele a ella 35 35 ¿Y el nombre es suyo? Titica 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 Vamos, vamos con usted Va No, no, no Aquí hay dos Dos senos, ya Es el uno y medio Una vez dos No, el nombre es tuyo, vale Sencillo Pero tú te... Tú te... Es el uno y medio Un y medio Es lo que se llama... Eso es pecho de lata Ay, yo no me quería reír Ay, señor presidente Si estabas tetateo No, no, no No, no Pero ahí no hay nada Nada, eh Ay, Dios mío Bueno, vamos a deliberar Con permiso Voy a reunirme con mi asistente Para deliberar Quien va a ser la ganadora Sí, claro, bien, perfecto, perfecto Perfecto, bueno A lo fue que está pasado Que vacunen al Pachá Ay, lo que tú no sabes Que analiza alegría Están ni ya Porque Caroline ya se casó Se casó Caroline Sí, entonces Ella todavía Monza y ella No se ha casado Hay envidia Sí, porque no se ha casado No le han dado el sitio Bueno, yo creo que estoy de acuerdo Que esa es la ganadora Usted también Ah, pero... Y... Yo certifico que el teteo Es correcto Aquí está el cheque De los 200 mil pesos Y la ganadora es... La del número 2 ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Ay, ella es la ganadora Sí, sí, no, no No, 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 espérate un momento Un momento, un momento, un momento Esto aquí es la fase del teteo O sea, el teteo es la que tiene La teta más grande ¡Mira esa teta! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa que es grande! No, no puede ser ¿Cómo que ella es la ganadora? Si ella es la que menos tiene Bueno, es que ella es la que más lo necesita Pongas para que te lo pongas ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias por su cuerpo! Joaquinta Moquita 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 Po verso